Las siete cosas en las que jamás debes gastar tu dinero. Imagina que cada billete en tu billetera tuviera una misión secreta. Y solo tú pudieras asignársela. Ahora, piensa en ese momento en el que pagaste por algo que realmente no necesitabas. Todos hemos estado ahí. Mirando cómo nuestro dinero se va en cosas que no suman nada a nuestra vida. En este video, voy a revelarte las siete cosas en las que jamás deberías gastar tu dinero. ¿Sabías que uno de esos gastos podría estar costándote más de lo que imaginas? El 94% de los millonarios gasta menos de lo que gana porque la única manera de generar riqueza es ahorrando e invirtiendo. Valora tu vida. Te entiendo porque a mí me ha pasado exactamente lo mismo. He desperdiciado mucho dinero en cosas innecesarias. Si pudiera retroceder en el tiempo y administrar mi dinero de manera un poco más efectiva. Me habría vuelto financieramente independiente mucho antes. Así que aquí están las siete cosas en las que me arrepiento de haber desperdiciado mi dinero o siete cosas que probablemente nunca volveré a comprar. Si estás listo, dale me gusta a este video y profundicemos. Autos. Si alguna vez has tenido un auto, probablemente sepas lo caro que es tenerlo. De hecho, mucha gente que conduce no sabe exactamente cuánto cuesta su coche. El pago mensual promedio por un automóvil nuevo fue de $575 en 2020, pero eso está lejos del verdadero costo de poseer un automóvil. Son solo tus pagos mensuales sin tener en cuenta seguros, gasolina y, sobre todo, mantenimiento. También me di cuenta cuando compré mi primer automóvil de con qué frecuencia comencé a conducir. Empecé a conducir a todas partes, incluso cuando no era necesario. La gasolina no es barata y quedarse atrapado en el tráfico todos los días puede costar una fortuna. La mayoría de la gente no se da cuenta de eso porque no le prestan atención. Solo un pequeño descargo de responsabilidad. Si vives en un lugar donde el transporte público no es una opción, donde tienes que llevar a tus hijos a la escuela, donde un automóvil es absolutamente necesario, entonces probablemente necesites uno, pero sí eres soltero. Por el amor de Dios, ahorra ese dinero e inviértelo. Me lo agradecerás más tarde. Productos de cuidado personal caros. Soy el tipo de persona a la que le encanta cuidarse. No al extremo, por supuesto, pero lucir bien está en mi lista de prioridades. He probado varios productos para el cuidado de la piel, desde un esfoliante hasta un lavado y una crema hidratante. Y después de usar varios productos, me di cuenta de lo caros que son estos productos. Número uno, la mayoría de ellos son más o menos iguales. Se producen en las mismas fábricas en China, pero se venden con diferentes marcas según su popularidad allí. Los que cuestan 20 dólares no son tan diferentes de los de 100 dólares. La industria de la belleza tiene literalmente los márgenes más altos posibles en todo el mundo, así que no dejes que estas empresas te engañen pagándote 100 dólares por algo que puedes conseguir por una fracción de ese precio. Gastar dinero en impresionar a la gente. Cuando estaba en la escuela, mi autoestima era muy baja porque me iba mal en la escuela, pero como criaturas sociales, queremos ser respetados por las personas que nos rodean. Queremos ser valorados porque tenemos muchas inseguridades. Y a menudo, cuando no sabemos cómo resolver estas inseguridades, gastamos dinero para mostrarles a todos que somos tan buenos como ellos. ¿Por qué crees que la gente compra relojes Rolex? Seamos honestos, un reloj Rolex resuelve literalmente un problema, que es decir la hora, pero incluso los poseedores de un Rolex suelen utilizar sus teléfonos para ver la hora. Pero la gente todavía gasta decenas de miles de dólares en ellos porque se han promocionado con éxito como una marca de lujo que usan personajes famosos como Cristiano Ronaldo, Tiger Woods o algunos actores de Hollywood. Entonces los compramos para enviar un mensaje a la gente, miren muchachos, gano mucho dinero. Puedo permitirme un Rolex. La mayoría de la gente compra ese tipo de reloj para impresionar a la gente, lo cual no es un problema si puedes permitírtelo fácilmente. Pero si apenas puedes permitirte un BMW, pero aún así decides comprarlo, entonces te has metido en un enorme problema financiero. Debo admitir que lo hice varias veces, pero la realidad es que a la gente no le importa. Sí, podrían decir, wow, pero eso es todo. No te respetarán ni te valorarán más. Si tienes inseguridades, tienes que afrontarlas y resolverlas y no simplemente intentar esconderte detrás de juguetes caros. Inversiones de las que no estoy seguro, en mis casi ocho años de experiencia en el mercado de valores había probado de todo, sobre todo cuando comencé. Cuando sabes solo un poquito sobre algo, se siente como si lo hubieras descubierto todo solo para descubrir lo poco que sabes. Así que invertí en empresas que apenas sabía lo que hacían. A veces tuve suerte, lo que aumentó mi confianza, pero otras veces las acciones cayeron dramáticamente en las siguientes semanas. He intentado seguir a inversores famosos, pero eso también acaba mal. Recuerdo que cuando recién comencé en el sector inmobiliario, después de leer libros y observar a otras personas, pensé que sabía lo que estaba haciendo, pero tuve mala experiencia y terminé haciendo algunos malos negocios. Así que una cosa en la que nunca gastaré ni un centavo más es en inversiones de las que no estoy seguro. Preferiría dejar que la inflación vaya quemando mi dinero lentamente y esperar la oportunidad adecuada que simplemente perderlo todo. Warren golpea la primera regla del dinero, que es no perder dinero. Cuando me encontré con ese consejo hace muchos años, cuando recién empezaba, pensé que estaba tonteando porque es muy obvio, pero cuando te adentras en el mundo de las inversiones, perder dinero se vuelve tan fácil que a veces ni siquiera te das cuenta de cómo el dinero que apenas ahorraste en los últimos meses desapareció de repente. Garantías extendidas. Una de las cosas inútiles en las que puedes gastar dinero son las garantías extendidas. Déjame hacerte una pregunta sencilla. ¿Con qué frecuencia utilizas las garantías? No importa qué tipo de garantía sea. Incluso si se estropea, normalmente te olvidas de ello porque simplemente no vale la pena volver a la tienda. Hacer cola, pasar un montón de tiempo solo para descubrir si puedes arreglarlo. Además, te dirán que la garantía no cubre este tipo de daños, pero te ofrece un descuento del 30% que te acabará costando la mitad del precio de lo que has comprado. O lo que más me gusta es cuando compras algo que tiene una garantía de un año y ofrecen un año adicional extendido de garantía. Suena razonable conseguirlo. Si algo sale mal, siempre puedes volver y te arreglarán la lavadora, pero la realidad es que si esa lavadora funcionó perfectamente durante un año entero, entonces probablemente no tenga ningún daño de fábrica que tu garantía pueda cubrir. Cualquier otro daño que pueda sufrir la máquina probablemente no esté cubierto por esa garantía extendida. Esa es una de las formas en que las tiendas hacen fortunas porque parece una buena decisión financiera pagar 50 o 100 dólares adicionales y obtener una garantía adicional de dos años. Bebidas energéticas. Como antiguo fanático de las bebidas energéticas, no fue fácil dejar de beberlas. Me volví adicto en algún momento porque tomaba un par de bebidas energéticas al día, pero luego, cuando descubrí lo poco saludables e inútiles que son estas bebidas, hice todo lo posible para deshacerme de esa adicción. ¿Cuánto crees que cuesta producir un Red Bull de 4 dólares? Dejemos de lado el marketing, la primera idea y el resto. Cuesta alrededor de 20 centavos producir esa bebida energética, ya que su agua está mezclada con cafeína y muchos ingredientes poco saludables que no cuestan nada, como 50 gramos de azúcar. La única razón por la que cuestan tanto es que gastan miles de millones en marketing, pagan a celebridades para que respalden sus productos y, además, obtienen alrededor del 50% de ganancias por cada lata vendida. Así que las bebidas energéticas son una de las mejores formas de malgastar dinero y destruir tu salud. Cursos en línea inútiles. Permítanme ser claro acerca de los cursos en línea. Al mismo tiempo, soy un gran admirador de los cursos en línea porque gasto dinero en estos cursos, ya que si quiero aprender algo, prefiero gastar 50, 100 o incluso 200 dólares en un curso en lugar de repetir los mismos errores que otros han hecho y hacerme perder el tiempo. En mi humilde opinión, los cursos en línea son uno de los mejores inventos de Internet porque puedes aprender cualquier habilidad por unos cientos de dólares. Pero muchas personas han hecho un mal uso de esta herramienta creando cursos en línea sin valor y vendiéndolos a precios astronómicos donde literalmente aprendes nada más que lo que puedes obtener de un simple video de YouTube. Durante los últimos 7 años, he gastado miles de dólares en cursos en línea para ahorrar tiempo, por lo que puedo decir con confianza que hay muchos cursos inútiles. Antes de comprar cualquier curso, asegúrate de investigar. He hecho un video completo sobre cursos en línea. Ve y compruébalo si quieres obtener más información. Pero si el curso te proporciona contenido valioso y es completamente animado, breve y directo al grano como este curso sobre el mercado de valores, entonces vale cada dólar que pagas por él. No porque haya creado este curso, sino que es literalmente el curso que te enseñará los conceptos básicos del mercado de valores y te ayudará a aprender a analizar empresas para tomar mejores decisiones de inversión. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, eso ayudará mucho al canal y no te costará nada.